¡Un chancho de cariño, eh! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aquí dos cartones y mi falda! ¡Que se te repitiendo! ¡Mirá más, voy! ¡Dente de sus escudos colorores! ¡La perra suelta! ¡Premate del dolor! ¡Y me jamás! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Que se te cumple las compas del pie! ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí dos cartones y mi falda! ¡Viva la perra suelta! ¡Qué se te repitiendo! ¡Era suelta! ¡Ah, qué se te repito! ¡No hay novio! ¡Que se me salve! ¡Habén! 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 ¡Aquí dos cartones y mi falda! ¡Cobre! ¡Al borde de una pique! ¡Echero pobre pobre! ¡Como niños espirados! ¡Belito pobre! ¡Al borde de una pique! Es de los pobres míos que decepcion Uuuuy Hombre, al borde de una suje Es de los pobres hombres Como niños mirando sus peritos Al borde de una suje Es de los pobres míos que decepcion ¡Toma, mamá! ¡Toma, mamá! ¡Ya jugó por la verdad!